¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World! Hoy os traigo un vídeo de las armaduras sobrepuestas de este festival del verano. La que veis ahora en pantalla es una de ellas, es la de buzo, es armadura sobrepuesta. Cuando es sobrepuesta no tiene habilidades, estas habilidades es de la armadura que llevo debajo. Y lo llevo porque me va bien, así no me suelen copiar los sets. Solo llevo las armaduras sobrepuestas, la de pestilente que es muy guapa y esta de buzo también está muy chula. Pues os voy a enseñar que porque han habido tres armaduras sobrepuestas en esta última, bueno en esta festival del verano. Que tenemos aquí todo decorado, las chicas con bañador por aquí, bueno como veis ahí al hawaiano. Y bueno os voy a enseñar las armaduras, como digo esta es una de ellas, hay tres. Una no se puede llamar, bueno armadura set entero, set sobrepuesto, pero bueno, si que no lo pondrán. Así que pondrá aquí armadura de sobrepuesta. Vale, nos vamos aquí y las nuevas serían las gafas oscuras, mariposa y buceo. Vale, el buceo es la que estáis viendo ahora en pantalla. Este no es su color, su color original lo he cambiado yo, pero bueno, que tiene, poniéndole colores también queda muy guapa lo que pongáis. Sí, rollo, rollo blessure, está chulo, está chulo. Como veis queda bastante interesante, también me gusta el amarillo. A ver el naranja como queda, no queda mal tampoco, pero es el amarillo, me gusta más. ¿Y el blanco? Parece plateado el blanco, vamos. Está guapo. Bueno, amarillo, esta es una de ellas, vamos a equiparnos la otra. Esto se consigue pues consiguiendo los tickets de verano. ¿Cómo se consigue los tickets de verano? Pues igual que hacíais antes, si es que lo hacíais, los tickets dorados. Y cada semana había para hacer el ticket de oro. ¿Vale? Unos requisitos, unos tales eventos. Pues esto cada día va cambiando, cada día son diferentes. Y podéis conseguir tickets de... Tickets de... Bueno, del festival del verano. Este es el de mariposa. En el masculino es mariposa, en el femenino es reina escarabajo, perdón. Reina escarabajo, que es más guapa que esta, la verdad. Que vaya tela, que nos hayan vendido así la moto. Bueno, vamos a poner el color... Este es el color por defecto, por defecto, a ver. Sí, sí, este es el color por defecto. ¿Qué narices? Sí, sí, he puesto color por defecto. Pues bueno, pues vamos a ver otros colores. Esta sería la de mariposa para tío. Que no es que sea fea, pero bueno, tampoco llama la atención demasiado. Para dar un poco de miedo es mejor ponerle un poco más oscuro. Tiene muchos colores, los bordes. Como digo, estas armaduras no tienen habilidades. Simplemente es decoración, ¿vale? Es sobrepuesta. Pues si tienes una armadura que te queda, un set que te has hecho combinado y no te gusta y queda feo, pues te pones una de estas encima. O si no quieres que te vean los demás, cómo has montado el set y cómo tiene puestas las habilidades, porque lo puedes inspeccionar, los sets de la gente que te cuentas online, pues te pones una sobrepuesta y solamente le saldrá sobrepuesta. Vamos, que no sabrá cómo la has montado. Como hago yo muchas veces. Vamos a ver el amarillo. Bueno, esta sería... Bueno, el naranja no queda chulo también. ¿Y rosita? Vamos a ir así de rosa, bueno. Es broma, va. Y la que queda... La que queda... Sería la de gafas oscuras, que bueno, más que un set entero de sobrepuesto. De sobrepuesto, lo único que hará es que tendremos todo el set, todo el set que llevamos debajo, ¿vale? En este caso, y la cabeza, pues no tendrá casco, tendrá unas gafas de sol. ¿Vale? O sea, se verá así. Se verá con lo que tengamos. Eso sí, cuando le inspecciones la armadura de esa persona, le pondrá gafas oscuras. Evidentemente no sabrá lo que te has puesto en el casco, pero una pieza que escondas no... No tiene gracia, hay que esconder mínimo dos. Porque si no es muy fácil saber cómo se monta la armadura. En ese caso. No queda mal, una gafa de sol. Podrían haber hecho... Digo yo, ¿eh? Pienso, Capcom, no me matéis luego. Ya que es el festival de verano, pues haber puesto las gafas de sol, el tío con el torso desnudo, o la tía, pero no con el desnudo. A ver, no enseñando los pechos, ¿no? Evidentemente con un bikini o con un bañador, lo que me refiero. Y las gafas de sol. O sea, hubiera quedado como mucho más chulo, ya que estamos en verano, pues yo qué sé. Incluso podría haberlo hecho así con el flotador este de los vigilantes de la playa, igual. Pero bueno, ellos han hecho sobrepuesta, armadura sobrepuesta, que vale dos tickets, si no me equivoco, de verano. Y bueno, cada día van dando. Si vais haciendo, cada día podéis conseguir cinco con los eventos y luego el bonus de acceso os dará uno. El bonus de acceso. Esto hasta finales de este mes. Más o menos dura poco más de diez días, ¿eh? Tanto los eventos como, bueno, como esto del bonus de acceso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. Es un vídeo breve para enseñaros las tres armaduras que hay sobrepuestas. Luego, bueno, luego tenemos armaduras de los gatos, pero ya no son sobrepuestas. Son para hacer, que ya enseñé en otros vídeos. Si queréis verla, pues ya sabéis, enseñé y dije cómo se sacaba todo en un vídeo, pues que era de 23 minutos. No como este que se va a quedar cortito, ¿eh? Y nada, espero que le hayáis disfrutado. Que os sigáis el vídeo. No olvidéis de comentar, darle a like. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. Adiós.